Bienvenidos a Radio Chancho en un nuevo capítulo de este programa de esta radio con corazón porcino. En esta ocasión estoy con un muy buen amigo mío, Arvey Tello, él es entrenador emocional, entrenador de desarrollo humano, de potencial humano y simplemente es un gran tipo, una persona tremendamente interesante para conversar, para hablar acerca de la naturaleza emocional del ser humano y de cualquier otra cosa. Arvey, gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidos todos, todas y todes y bienvenido tú, Arvey, a Radio Chancho. Estamos en un séptimo capítulo de la tercera temporada. ¿Cuántas temporadas vamos a tener, José? No tengo la menor idea, pero mientras estemos aquí seguiremos teniendo invitados. Muchas gracias por estar aquí, Arvey, bienvenido. Buenos días. Qué gusto estar acá. Salud. Gracias por este espacio, por esta invitación. Yo encantado. Salud. Yo encantado de estar acá, de conversar. Como alguna vez te dije, siempre es un privilegio conversar con personas como tú, empresarios, emprendedores que de alguna forma siempre aportan no solamente en lo que hacen, sino en una conversación. Así que yo encantado de estar acá y de compartir una cerveza contigo nuevamente. Del putas. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo amaneciste, güey? Súper, súper bien. Hoy es de esos días en donde el ánimo está mucho más arriba, así que hay que aprovecharlo. Sí, sí. A pesar de que... A pesar de un montón de cosas. A pesar de que la energía en el país estaba un poco para abajo, güey. Qué hijo de perra. Hay que compensar de alguna forma. Hay que hacer un esfuerzo, güey. Porque si no, nos volvemos locos, güey. Nos volvemos... Totalmente, totalmente. Locos. Y no sabemos qué va a pasar, pero estamos vivos y mientras haya vida, hay esperanza. No me acuerdo quién decía eso, pero me parece increíble. Arvey, bienvenido nuevamente a Radio Chancho. Bueno, esto es una charla entre panas. Así que siéntate y siéntete en casa. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera empezar, Arvey, preguntándote una pregunta, algo que siempre les pregunto a todos mis invitados. Y me encanta preguntarles esto porque es la pregunta más cabrona. De entrada, la pregunta existencial de Radio Chancho. ¿Quién es Arvey Tello? Bueno, Arvey Tello se convirtió, digo yo, en un ser humano muy apasionado. En un ser humano con muchas ganas de hacer algo diferente a lo que quizá en algún momento hizo. A lo que quizá en algún momento fue. Arvey, de alguna forma, hoy es un ser humano con muchas ganas de aportar. Con muchas ganas de entregar lo mejor de él. Y pues ahora me pongo ya en el papel de Arvey. Yo soy una persona con mucho amor, con mucha pasión por lo que hago. Amo lo que hago, me encanta, me fascina. A veces ni siquiera creo que encuentro las palabras para describir lo que siento por lo que hago, por lo que me he convertido y por lo que sé que me puedo convertir. Porque pues al final para mí esa pregunta no es una pregunta estática. Es una pregunta que cambia constantemente. Es una pregunta que hoy puedo ser quien te digo que soy, mañana puedo ser alguien totalmente distinto. O quién sabe y puedo ser alguien peor, ¿no? Pero eso es algo con lo que trabajamos todos los días, con lo que yo lidio todos los días para que este Arvey que construí, este apasionado, este loco por la mente humana, por las emociones, por el comportamiento humano, pues se mantenga y siga creciendo. Increíble. Oye, ¿tú crees? No, 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 la pregunta no es si es que tú crees, pero cachas, hay tanta gente en el mundo, acabas de decir algo increíble, hay tanta gente en el mundo que le cuesta, o le costaría creer que realmente se puede hacer lo que amas. Acabas de decir con tanta pasión, acabas de escribir tu trabajo con tanta pasión, o sea, realmente amar de verdad, de forma auténtica, no solamente para el discurso frente a las cámaras, sino vivirlo. Sino vivirlo. Y es que cuando lo vives es duro, porque no es que todo es euforia y alegría, sino que es dolor, 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 euforia y alegría. Dolor, 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 dolor. De hecho, es como una serie de fracasos con uno que otro éxito. Empieza por levantarse de la cama. Sí. Maldita sea, güey. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Por qué me levanté? Pero yo sí cacho que mucha gente en el mundo le costaría pensar que realmente se puede encontrar algo que ames, que realmente ames. Yo no sé si estoy siendo demasiado cínico al respecto, pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el mundo está súper, súper con la moral baja? ¿O crees que sí hay mucha gente que vive con esa especie de filosofía? Pues mira, yo en lo que yo he visto, llevo 14 años trabajando con seres humanos, trabajando con entrenamientos, talleres, clases, diferentes espacios a nivel mundial. Y una de las cosas que yo te puedo decir es que hay dos, es como que estas dos versiones. La primera, que sí te encuentras con mucha gente apasionada. Pero cuando tomas ese grupo de gente apasionada y lo comparas con la cantidad de seres humanos que somos en el mundo, pues llega a ser un grupo muy reducido. O sea, muchas veces en estadísticas mundiales no se llega ni al 2, exagerado al 3% de seres humanos que realmente pueden dar como este testimonio, por así decirlo, de que viven algo que les apasiona, de que su vida es excitante, de que su vida se convierte en una travesía y una aventura constante. Pero yo tengo como esta creencia de que nos han vendido mal la forma en la que nosotros debemos ser apasionados. ¿Por qué? Porque siempre nos cuentan, nos enseñan, o nos dicen que debemos brindarle pasión a algo que específicamente nos tiene que gustar. Y si no nos gusta, no podemos ser apasionados. Y ahí yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo que he hecho infinidad de cosas en estos años, desde que empecé a emprender, desde que empecé en todo este mundo, yo descubrí que lo que yo haga lo voy a hacer con pasión. Lo que sea. Desde un call center, que hace un momento te decía, yo trabajé en un call center. Desde trabajar en un call center que para mucha gente puede ser lo peor del mundo. Desde limpiar, por ejemplo, este fin de semana di un entrenamiento y al siguiente día me veías a mí trapeando el salón con la misma gana con la que di el entrenamiento. Entonces, para mí esto se convierte en, yo no voy a depositar mi pasión en algo que se puede acabar. Yo voy a depositar mi pasión en algo que sé que en algún momento solo se va a acabar cuando yo me acabe, o sea, cuando yo me muera. Mañana me prohíben dar entrenamientos, entonces dejo de ser apasionado. Mañana me prohíben hacer lo que yo amo, entonces dejo de amar las cosas que voy a hacer. No, yo soy una persona que, un ser humano que ama en donde esté. Yo soy una persona que expresa pasión en donde esté. Yo soy una persona que busca alimentarse siempre de lo que tenga a su alrededor. Entonces, considero que depositarle a algo esa pasión, considero que es una de las fallas que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque ese algo se puede acabar y es lo que le pasa a muchos seres humanos. Yo pensé que esto me apasionaba y se acabó. Yo pensé que esta relación era la mejor relación del mundo y se acabó. Yo pensé que mis padres iban a ser eternos. Yo pensé que las personas que estaban alrededor mío siempre iban a estar conmigo. Y al final eso se acaba. Entonces, cuando yo deposito ahí afuera eso, se convierte en algo como con este tinte de decepción. Pero cuando está en mí, yo puedo hacer hamburguesas, que me encanta hacer hamburguesas, por ejemplo. Y las voy a hacer con toda la pasión, con todo el amor, con todo el conocimiento, con todas las ganas. Y yo puedo barrer que lo voy a hacer con toda la pasión, con todo el conocimiento, con todas las ganas. Y puedo estar aquí sentado conversando contigo y lo voy a hacer con toda pasión, con todas las ganas y con todo el conocimiento, porque eso soy yo. Eso no depende de este podcast. Eso no depende del local que barrí. Eso no depende de las personas que entrené el fin de semana que pasó. Eso no depende de mis clientes. Eso no depende de mi familia, de mi pareja, de la gente que está a mi alrededor. Eso depende estrictamente de mí. Y creo yo que por eso se nos hace tan complejo. Porque no queremos pagar los precios que implica ser apasionado, ser amoroso, ser constante, ser disciplinado. Porque hay precios a pagar súper altos. Tú decías, levantarse ya es para muchos un gran precio. Se pierden muchas cosas. Cuando emprendemos, los emprendedores perdemos muchas cosas. De hecho, más perdemos de lo que ganamos. Pero la ganancia, cuando estamos dispuestos a pagar ese precio, no tiene valor. No lo podemos cuantificar. Sí, a nivel existencial. Exacto. A nivel existencial es el mejor regalo que nos pueden dar. ¿Por qué? Porque no depende de nada. No depende de que te den un monto económico. No depende de que te aplaudan. No depende de que te reconozcan. Depende de que tú te sientas bien con eso. Y ahí creo yo que resuelvo, en mi caso, y es lo que yo busco enseñar, que resuelvo esta crisis de no encuentro algo a lo que yo puedo amar o no encuentro algo a lo que yo me puedo apasionar. Wow. Verás, justo mientras hablabas, estaba pensando sobre dos personas que yo admiro mucho, de distintas maneras. A uno admiro más que el otro. Por un lado a Gary Vee y por otro lado a Robert Kiyosaki. El libro de Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Kiyosaki. Kiyosaki. Y Robert Kiyosaki me parece que es un tipo tremendamente brillante. Me parece un poco antipático por la forma en la que se expresa realmente, porque creo que se ha vuelto un hombre muy, 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 muy cínico, a pesar de que es brillante. Me encanta Gary Vee y me encanta la energía. Pero claro, ambos hablan en distintos… Como de distintos parámetros, de distintas posturas. Hablan de distintas posturas completamente. En qué sentido Gary Vee es como que el influencer actual más reconocido por el mensaje de haz lo que te apasiona y punto, cachas. Y enfócate en eso. Y Robert Kiyosaki es como que vale verga la pasión. Haz plata. Haz plata. Haz plata. Haz plata. Y apasionate por hacer plata. O sea, más bien apasiona… O sea, los dos… Son dos contrastes bastante fuertes. Dos contrastes, sí, sí, sí. Porque incluso Gary habla de cosas muy contrarias también, ¿no? No solamente con la pasión, sino con el dinero. También habla de cosas muy contrarias a lo que expresa Robert. A lo que expresa. Ahora, yo creo que hay todo un mar en la mitad. O sea, hay todo un mundo, un abanico de colores en la mitad de estas dos posturas. También estuve pensando mientras tú hablabas acerca de mi propia experiencia. O sea, yo empecé este emprendimiento, empecé Andes, porque me gustaba la cerveza y porque pensé que esta era mi pasión, ¿sí? Entonces, empecé a hacer cerveza en primer lugar con mis amigos, con un grupo de amigos que teníamos, hacíamos cerveza una vez por semana. Después yo me volví loco, salía del trabajo, hacía mis propias cervezas solo en mi departamento. Vivía en un departamento chiquitico por la 6 de diciembre al frente del colegio en Alcázar. Y tú entrabas a mi casa y era lleno de fermentadores de plástico y apestaba cerveza. Cuando me bañaba, me bañaba con las ollas, cosa que no se debe hacer porque ya entendí que el jabón le deja impregnado el olor a las ollas. Pero bueno, y después en todos estos años, una de las cosas que he aprendido es que te puedes enamorar y apasionar por otras cosas más allá, ¿me entiendes? Entonces, en el sentido de que yo ya no hago cerveza. Mi trabajo es manejar un equipo, un equipo de gente maravillosa, güey. Es uno de los trabajos más cabrones que creo que hay. Correcto. Y ahora como que me apasiona eso. O sea, ya no es la cerveza en sí. Claro que me encanta la cerveza, pero ya no le veo con esa… Con esos mismos ojos que antes. Con esos mismos ojos que antes. Y yo me acuerdo en un momento de mi vida de emprendedor, me di cuenta que no sabía nada de finanzas. Y me metí un curso y aprendí finanzas básicas para emprendedores. Y me pareció la cosa más increíble. Y fue como que, wow, nunca pensé que me iban a gustar las finanzas. Y me terminaron encantando porque me dieron una perspectiva de, no solamente de mi empresa, sino de la vida que me… Finalmente, ¿qué es lo que hace? Te abre oportunidades, te abre la mente, güey. Cuando te da una perspectiva tan fresca y nueva de las cosas, cuando aprendes algo distinto, que simplemente no ves el mundo de la misma manera, güey. Correcto. Entonces, yo también he sentido como que mi pasión va saltando del lugar en lugar, a veces en donde se necesite, y de repente, paga, ahí está. Ahí está la pasión. O sea, muchas veces he sentido que la pasión nace desde las cosas que siempre me han asustado. Cuando yo digo, ya es hora de aprender esta mierda, me meto a estudiar esa vaina y digo, wow, wow, esto es increíble. Siempre pensé… Claro, al inicio siempre te asusta, al inicio siempre eres pésimo, eres malo. Si es que quieres aprender a cantar, si es que quieres aprender a bailar, siempre vas a apestar, siempre vas a ser el peor de la clase. Pero después se te abren las posibilidades. Pero es que a eso yo me voy con que, por ejemplo, la pasión no está en aquello que haces. La pasión está en ti cuando lo haces. O sea, no es eso, no es la cerveza, no es las finanzas, no es manejar el equipo. Es yo soy apasionado y voy a imprimirle pasión aunque un día me toque limpiar baños. Punto. O sea, lo que pasa es que como que tenemos este chip de, no, es que algo te tiene que apasionar. Entonces, de repente vamos y aunque algunas cosas nos gusten, como sentimos que no nos apasiona, entonces mejor lo dejamos. Y dejamos un montón de cosas de lado. Los emprendedores debemos ser los eternos aprendices, pero lastimosamente nuestra cultura nos ha dicho, no, es que tú tienes que ser bueno en una cosa y nos volvemos especialistas en nada. ¿Por qué? Porque somos buenos en una cosa, pero tú sabes que requerimos de muchas cosas más. Saber manejar personal, saber de finanzas, saber de marketing, saber de organización, saber de eventos, saber de un montón de habilidades y un montón de cosas que al final, si es que no hay pasión detrás de eso, no va a funcionar, por más que te sepas toda la teoría. Sí, sí. Ahora, hay países en el mundo en donde ser un gran especialista, o mejor dicho, donde sea... Exacto. Hay espacios... Los japoneses, por ejemplo. Sí, o en otros países también. O sea, sí existe el espacio para ingenieros ultra especializados en alguna cosa. En una sola materia. En una sola... En una sola... ¿Cómo se dice? En un solo chip que es parte de la nave... Claro, del próximo lanzamiento espacial. Y ese man gana tanto al año y vive como un millonario en América Latina, ¿cachos? Pero aún así, necesitas aprender de muchas cosas para tener una vida, una mínima calidad de vida. Correcto. No sé, estoy pensando en el típico músico. Esto pasa mucho en el entorno musical. Tienes estos músicos brutales que son de los mejores, pero viven en un cuarto alquilado en unas condiciones terribles en Nueva York. No saben monetizar su talento, su pasión. Sí. O no les interesa, quizás. O tal vez no les interesa y están contentos. O sea, nosotros aquí hablando como si fuéramos los chuchas, weón. Pero bueno. Oye, pero bueno. Estaba pensando en esas cosas. Qué locura lo que dices. O sea, echarle pasión a todo. Pero ¿no crees que simplemente hay cosas que nos apestan y que eso no va a hacer que cambie nunca? No hay nada que pueda hacer cambiar eso. Depende. Porque sí, efectivamente, va a haber cosas que nos molesten, que no nos gusten, que nos estorben. Pero yo siempre suelo decir algo. Tu actitud siempre va a multiplicar. Tú eliges qué multiplicar. Si tú eliges multiplicar todo el tiempo la mierda, todo el tiempo la basura, todo el tiempo las decepciones, las frustraciones. Eso es lo que vas a tener por multiplicado. Si tú eliges multiplicar tu buena onda, tu pasión, tu conocimiento, tu buena actitud, tu buena calidad. Eso es lo que constantemente vas a obtener. Y sí, nos vamos a enfrentar a cosas que no necesariamente nos van a gustar. Pero la pasión no tiene que ver con que te guste. La pasión tiene que ver con quién tú eres en el momento en el que haces algo, aunque no te guste. ¿Quién decide ser en ese momento? ¿Quién decide ser en ese momento? Obvio, yo te puedo decir, a mí no me gusta trapear salones, pero al siguiente día del entrenamiento no tenía quien trapee y yo debía dejar ese salón limpio. ¿Me entiendes? Y te sobra un poco de dinero para irte a cenar algo rico. Y me sobra quizá un poco de dinero y hago algo que en verdad me gusta. Sí, sí, sí. Para mí esa es como una filosofía de vida. Oye, Arby, ¿cómo empezó finalmente tu viaje por todo este mundo del potencial humano y del emprendimiento? O sea, ¿cómo empezaste con todo este rollo? A ver, yo, mi primera experiencia con seres humanos, siempre he tenido, siempre he estado involucrado con seres humanos. En cualquier espacio en donde yo me encuentro siempre estoy involucrado con seres humanos. En la escuela, en el colegio, de alguna forma, aunque yo era tímido, siempre estaba, siempre era presidente de algo, siempre era el coordinador de algo, siempre era el director de algo. O sea, siempre estaba involucrado en espacios en donde requería mover gente. Resulta que a mis 18 años aproximadamente encuentro una iglesia. No voy a decir nombres, pero encuentro una iglesia por cuestiones de la vida. Y una de las primeras cosas que yo vi cuando yo llego a esta iglesia eran temas ni siquiera espirituales, sino organizacionales. O sea, yo veía que podía hacer algo en un grupo específico, que en este caso era el grupo de jóvenes. Y de repente me involucro y digo como que, oigan, les propongo esto a nivel organización, no a nivel espiritual. De repente me dicen, oye, se ve cool, dale, vamos. Y empiezo a trabajar con ellos. Pero en medio de ese trabajo me doy cuenta que me va bien con la gente. O sea, de repente me doy cuenta que empiezan a confiar en mí, no solamente los jóvenes, los padres. O sea, los padres decían como que, ah, es con Arbey, va. O sea, a ojos cerrados. Ni siquiera era por la iglesia, era Arbey. Entonces de repente me voy dando cuenta que tengo como este feeling con la gente. Tiempo después yo salgo de la iglesia, pero siempre me gustó el feeling con la gente. Me involucré en temas de producción, hago producción audiovisual también. Ya no me dedico al 100% a eso, ahora hago mi producción propia. Pero en temas de producción también me empiezo a involucrar con gente. Empiezo a dirigir, empiezo a estar en contacto con gente, empiezo a ayudar a otras personas. Luego me separo de esto y empiezo a trabajar en temas de coaching, PNL. Y ahí directamente ya empiezo a tener este trato con las personas, este trato en conferencias, este trato en talleres, en clases. Tiempo después, por cosas de la vida, me involucro en docencia. Entonces como que mi exploración siempre me llevó a trabajar con seres humanos. Entonces en algún momento yo dije, pues esto es lo que voy a hacer. O sea, todo me lleva siempre a esto, todo me lleva siempre a que estoy ayudando, aunque la palabra es muy fuerte y muy ostentosa a ayudar. Pero estoy ayudando a otras personas, entonces quizá por aquí es el camino. Y me empiezo a especializar, empiezo a estudiar, empiezo a viajar, empiezo a hacer un montón de cosas con respecto al estudio de la mente y de las emociones. Y de repente un día dije, voy a dejar todo y voy a dedicarme a esto. Fue aproximadamente en el 2018 cuando yo dije, no más, o sea, no más de hacer cualquier otra cosa. He estado involucrado en el mundo del fitness. Más o menos cuando nos conocimos. Más o menos cuando nos conocimos, sí. En esa época yo todavía hacía otras cosas. Daba clases de fitness, daba clases de fotografía, hacía producciones, hacía cobertura de bodas, por ejemplo. Cierto, cierto. Hacía, cubría eventos, participaba en películas, participaba en cortometrajes. Pero de repente un día dije, o sea, si no le doy toda mi energía a lo que yo considero, porque no es que alguien me dijo, a lo que yo considero que es lo que yo quiero hacer de mi vida, no lo voy a hacer después. O sea, siento que la corriente me puede arrastrar y yo estoy dispuesto a pagar los precios. Y dejé todo. Y me dediqué netamente a trabajar con seres humanos. De ahí para acá ha sido una aventura brutal, desde pérdidas económicas muy fuertes, hasta ganancias no solamente económicas muy grandes, sino a nivel vida. Relaciones con personas, con seres humanos extraordinarios como tú, seres humanos de otras partes del mundo. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con seres humanos que de repente me contratan de otros países, que tú dirías, híjole, ¿y cómo llegaste conmigo? No, es que te vi en redes sociales y no hablan ni siquiera mi idioma y han tenido que aprender a comunicarse. Yo también he tenido que aprender a comunicarme con otras personas. ¿Por qué? Porque me buscaron y porque me dijeron, oye, no sé, pero algo dijiste y conecté contigo. Entonces, esa ha sido mi travesía con respecto y te la resumí, ¿no? O sea, porque hay un millón de cosas detrás de eso, hay un millón de experiencias detrás de eso, golpes muy grandes a nivel personal. He estado a punto de quitarme la vida en dos ocasiones y eso también de alguna forma me impulsó. Yo dije, ya no me fui, ya no tomé la decisión, ya me quedé acá. Hagamos que lo valga. Ok. Entonces, esa ha sido como que la razón, porque no considero que haya una sola razón por la cual yo me he involucrado en esto. Fueron muchas razones, fueron muchos espacios, muchas experiencias. Tengo muchos conocimientos acerca de diferentes áreas que me permiten hoy poder hablar de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, cuando yo recibía clases de actuación, por ejemplo, aprendí mucho, pero nunca he actuado, nunca me gustó la actuación. Pero hoy, cada vez que doy entrenamientos, veo a personas y digo, yo era así cuando estaba en clases de actuación y le voy a poder apoyar a esta persona porque está viviendo lo mismo que yo viví. O tiene algo que yo sé que le puedo aportar. Entonces, es un cúmulo de cosas las que me llevó a trabajar en esto, a dedicarme al 100% a esto. Hoy en día es el 110% de mi tiempo, el 110% de mi atención está direccionado a trabajar con seres humanos. Ahora, lo haces a través de básicamente dos marcas, de lo que entiendo. Correcto. Ahorita, a través de dos marcas, pero de ahí se lo hace de diferentes formas. Tienes tu marca personal, por supuesto, Arbite. Correcto. Viste, bien, bien, bien. Y tienes otra marca que se llama Renacer, que de lo que entiendo la trabajas junto con otra persona. ¿En qué consiste cada marca? ¿Qué hace cada uno de tus emprendimientos? Ok, a ver. Vamos de atrás hacia adelante. Primero te explico qué es Renacer. Renacer es un centro de potencial humano. Renacer tiene diversos procesos de trabajo en donde abordamos específicamente transformación. Transformación es una metodología creada hace más de 70 años en donde se trabaja mediante procesos. Los procesos de entrenamiento son diferentes entrenamientos a lo largo de un tiempo determinado, que en este caso son entre 3 y 4 meses. Junto con Renacer tenemos también certificaciones, que son certificaciones, por ejemplo, de coaching, comunicación no verbal, programación neurolingüística, y diversos temas con respecto al trabajo con el ser humano, oratoria, comunicación, y todo lo grupal lo trabajo a nivel Renacer. O sea, todas las certificaciones, programas, conferencias, todo lo trabajo a nivel Renacer. Pero mi marca, Arbeitejo, trabajo cosas muy específicas como procesos personalizados que no lo trabajo con Renacer. Eso ya es netamente de Arbeitejo. Procesos personalizados, corporativos que mayormente los trabajo como marca Arbe y no como marca Renacer. Con Renacer trabajo otro tipo de, por ejemplo, con Renacer trabajo dinámicas de alto impacto. Pero con Arbeitejo trabajo corporativos, gerencia y liderazgo, trabajo comunicación interna, cultura organizacional, trabajos y procesos internos de la empresa. Más B2B. Exacto, más B2B, exacto. Y Arbeitejo de alguna forma también se crea en base a la educación. Entonces con Arbeitejo doy también cursos, doy también talleres, pero muy enfocados en la parte emocional. Con Renacer hacemos más en la parte profesional, o sea, una certificación de coaching es para profesionalizarte a nivel coaching. Igual PNL, igual comunicación. Pero en cambio con Arbeitejo es mucho la enseñanza. O sea, es mucho no te voy a preparar para que tú vayas y des una clase, pero sí te voy a preparar para que vayas y enfrentes la vida en una clase. Entonces, de esta forma manejo las dos marcas. Arbeitejo tiene mucho contenido en redes sociales de, no sé, de te vas a morir, de hay que vivir la vida, de hay que buscarle un sentido a la vida, hay que crear un propósito en tu vida. Full existencial. Full existencial. Y en cambio con Renacer manejo el tema de los procesos, el tema del movimiento continuo de los emprendedores, de las personas, de las relaciones. Entonces, de cómo nos relacionamos hablo en general. O sea, este mundo es de relaciones. Todo es de relaciones en este mundo. Entonces, de esa forma manejo las dos marcas. Que a veces hay cosas que sí las cruzo. O sea, porque Arbeite trabaja dentro de Renacer. Sí, pero mayormente busco manejarlo de esa forma. Renacer no tiene procesos personales, por ejemplo. Arbeite sí tiene procesos personales. Renacer no tiene ciertas conferencias que Arbeite tiene. Y Arbeite no tiene ciertas conferencias que tiene Renacer. O sea, es como ese equilibrio entre lo corporativo y lo personal. Bacán, bacán, bacancísimo. Y, ¿qué te iba a preguntar? Justo, tenía la punta de la lengua. Ah, una cosa que es, un concepto que has repetido algunas veces y me parece súper interesante que lo puedas un poquito desarrollar. ¿Qué exactamente es, Arbeite, el PNL? ¿Qué es la programación neurolingüística? A ver. Bueno, yo apenas sé tres cosas acerca del PNL, pero hay mucha gente que no sabe nada. ¿Qué es? Entonces, entendamos que el nombre por sí solo a veces nos dice mucho. Programación neurolingüística. Programación de nuestra vida a través de nuestro lenguaje. Una de las cosas en las que yo me especializo, por ejemplo, cuando hago personalizados más que nada, es en escucharte. Y no escucharte para que te sientas escuchado. Es escucharte para analizar tu comunicación. Porque dentro de tu comunicación hay información inconsciente que nosotros no tomamos en cuenta. Es información que simplemente sale. Y yo soy especialista en observar esa información que quizá ni siquiera tú que la estás diciendo tienes esa capacidad de decir, ah, yo dije esto, yo me expresé de esta forma. Entonces, la programación lo que nos ayuda o lo que nos permite es, de alguna forma, programar o reprogramar temas inconscientes. No va más allá de eso. Sé que muchos lo utilizan y capaz aquí en esto me voy un poquito en contra de algunos especialistas en programación. Pero la PNL no tiene el poder de, por ejemplo, transformar tus traumas. Pero sí tiene el poder de mejorar la comunicación con tus traumas. Al respecto de... Exacto. O sea, no te va a eliminar traumas. Los traumas los eliminas en terapia. Pero sí tienes la oportunidad de mejorar tu comunicación. Para que cuando vayas a terapia, quizá, tu comunicación sea distinta y tengas un acceso muchísimo mejor hacia ese trauma y a poder trabajar. Yo te iba a decir que para mí, o de lo poco que yo entendía, es justamente la forma en que la gente se comunica consigo misma. Total. Es esa vocecita interna. Sí, sí. Y la forma en la que la voz interna... Influye. Sí, sí. Y habla contigo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, porque dentro de los muchos procesos, uno de los cuales fue donde te conocí, una de las cosas que yo trabajé mucho es esto de que yo me trataba a mí mismo de una manera bien mala, weón. Correcto. Y creo que es la forma en la que mucha gente se comunica consigo mismo. O sea, yo era lo peor para mí en un momento de mi vida. Yo me trataba como si fuera una basura, básicamente. Y es como que, no, Julio, viste que eres un idiota, viste que eres un huevón, eres un tarado, ya la volviste a cagar de la misma manera, lo típico de vos. Y muchas veces los seres humanos lo hacemos naturalmente. Como algo normal en nosotros. Y no solamente normal, sino porque sentimos que nos merecemos. Sí me explico. O sea, nos hablamos a nosotros mismos muchas veces de formas en las que jamás le hablaríamos a otra persona ni cagando, weón. No, porque si tú te pones a pensar en lo que acabas de decir, si nosotros tratamos a otros como nos tratamos a nosotros, la gente se huye. Porque yo no quiero que alguien me trate tan mal como tú te tratas a ti. Sí. O sea, básico en relaciones. Yo no quiero que alguien me trate tan mal como tú te tratas a ti. Y eso es lo que no sabemos que nos está jodiendo la existencia. ¿Por qué? Porque básicamente esa comunicación lo que hace es crear realidades. Mira, hay un estudio que dice que tu mente, tu cuerpo, tus hormonas no reconocen lo que es real de lo que es ficción. Y muchas veces hay personas que a mí me dicen, Arvey, pero es que es un decir. Ay, qué tonto, ay, qué tonta, ay, qué idiota. Claro. Es un decir. No. Tu cerebro no entiende de culturas. Tu cerebro entiende de patrones. Tu cerebro entiende de repeticiones. Y si constantemente tú estás repitiendo algo que tiene un significado fuerte. Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Yo soy tonto. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un gran desafío? Es la misma vocecita diciéndote no puedes, no puedes, soy tonto. ¿Por qué? Porque efectivamente eres tonto. Y luego, ¿qué es lo que viene? Cuando no logras algo, dices, obviamente, ¿cómo lo iba a lograr? Si soy tonto. ¿Sí? Entonces, esa comunicación, la PNL en este caso, que es una herramienta, no es, no es, es una de las tantas herramientas que existe. Lo que nos permite es ser conscientes de cómo programarnos a nosotros a través de lo que nosotros estamos emitiendo, en este caso, como comunicación. Este, 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 esta vaina de, de ver el vaso medio vacío. O medio lleno. Sí, sí, sí. Es cliché eso, pero, pero tiene un tránsito. Pero es verdad, o sea, es de qué forma estoy observando esta realidad. Hace poco, por ejemplo, estuve trabajando con una persona con la que trabajamos un tema de, de, de una pérdida emocional, o sea, un fallecimiento súper fuerte. Y evidentemente, ella lo que me decía era, es que me abandonó. O sea, imagínate la comunicación de algo que no puedes evitar. Me abandonó. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad? En la persona que no pudo hacer nada por quedarse, porque se murió. Y es fuerte trabajarlo de esta forma. Pero su lenguaje está condicionando la realidad que va a vivir. Va a vivir abandono toda su vida. Claro. Si es que no decide transformar, primero, la forma de pensar. Segundo, la forma de hablar. Y tercero, la forma de actuar. Qué locura. Qué locura. Bueno, ahí está, para la gente que no sabía lo que es de, lo que es la programación neurolingüística. Gracias por... Es una herramienta, veámoslo como una herramienta. O sea, no lo veamos como una verdad, no lo veamos como lo único que existe. Y como tú dices, o sea, los traumas se curan en terapia, se curan en... Pero es una herramienta que yo sí creo puede llegar a tener un impacto... Es muy poderoso. Súper, súper... Como te digo, o sea, yo me acuerdo de la forma en la que yo me comunicaba. Y claro, cuando más cuenta te da es cuando empiezas a observarlo en otras personas. Y dices, loco, no digas eso, weón. O sea, sí, la cagaste, pero ya está, weón. Ya, es como que, brother, ya, ok, ya, ya. O sea, no, 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 no. Estoy seguro que no eres tan malo, weón. De hecho, de hecho, hay algo que a mí me gusta mucho y lo repito bastante. Y es, la realidad es muchísimo más dócil que nuestros pensamientos. O sea, lo que vivimos en la realidad, por más adversidades que vivamos, es muchísimo más tranquilo y muchísimo más dócil que nuestro mundo interno. Claro, claro, o sea, muchas veces me hago la pregunta, ¿no? O sea, realmente en este momento, o sea, sí, te quejas de que no hay luz, te quejas de que la deuda, te quejas, pero de repente te encuentras que estoy... ¿Cuál es mi realidad en este momento? Y me estoy echando una cerveza o un café, leyendo las noticias. O sea, brother, estoy mucho mejor que la... Que la media. ¿Me entiendes? O sea, es como que, brother... Imagínate que, por ejemplo, a mí en ciertos espacios como un en vivo, que yo suelo hacer en vivos en TikTok, en Instagram, y de repente alguien en el en vivo me dice, Ardei, no sé qué hacer para estar motivado. Y lo único que se me ocurrió responderle en ese momento es, puta, brother, ¿tienes internet para estarme diciendo acá que no estás motivado? Sal a la calle y mira cuántas personas están en la calle y no tienen la oportunidad de quejarse en internet. Ni siquiera de quejarse de eso. Ni siquiera de quejarse de eso porque deben buscar dónde dormir, deben buscar qué comer, y no tienen tiempo para estarse quejando de las cosas que nosotros nos quejamos. Claro. Entonces, sí, observar otras realidades me permite motivarme. ¿Por qué? Porque digo... O me permite también hundirme porque digo, qué mierda que estamos viviendo, entonces mejor no hago nada. Claro. O decir, híjole, yo voy a ser lo suficientemente exitoso para poder ayudar a esas personas también. Porque de nosotros depende, de los que hemos tenido las oportunidades muchísimo mejor o muchísimo más adelantadas que otras personas, está en nuestras manos poder hacer la diferencia. Es que es simplemente la forma en la que... Es nuevamente... La comunicación interna que nosotros tenemos. Y la forma en la que estamos acostumbrados. Ah, porque finalmente repetimos los patrones, para empezar, de nuestros padres, de la gente que conocimos en la escuela, y de toda la mierda de la que nos nutrimos con... Bueno, en nuestra época era la televisión todavía. Y el periódico. Y el periódico. Pero ahora en el TikTok, a mí me parece increíble como la gente ahora... O sea, no se separa de esa vaina. Es como que cómo no va a influir tu estado de ánimo, ¿entiendes? Si es que todo el día... Yo bromeaba con mi novio el otro día sobre esto. Si es que todo el día estás viendo de cómo la gente se mata en las noticias, ¿me entiendes? ¿Cómo esperarías que eso no influya? Claro, es que es nuestro alimento visual, es nuestro alimento auditivo, es nuestro alimento mental también. La nutrición. Sí. Es lo que yo llamo la nutrición. Sí, 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 totalmente. Para la cabeza, güey. Es que imagínate esto. Somos una cultura muy amarillista. Hablando de esta cultura específica, el Ecuador y quizá Latinoamérica. Y siendo una cultura muy amarillista, somos muy alarmistas. Entonces, por ejemplo, se va... No sé, hay sequía, hay un montón de condiciones climáticas, pero la noticia, ¿cómo la presentan? La peor época de tu vida. Claro. Lo peor que nos puede pasar. No hay salida. Entonces, claro, al ser muy alarmistas y al estar alimentados constantemente de las redes sociales, de los canales digitales o de los canales que de alguna forma son nuestra fuente de información, vamos a aceptarlo como una verdad. Y aunque la estés pasando bien, tu mente te dice, cambia, no la estás pasando tan bien como tú pensaste. Sí, 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 totalmente. Y es una influencia brutal. De hecho, todo lo que... Esto no lo digo yo, esto es un estudio que se ha hecho. Los creadores de Silicon Valley, por ejemplo, que es uno de los centros tecnológicos y de innovación más fuertes a nivel mundial, ya declararon años atrás que crearon las redes sociales con componentes adictivos. Crearon adicciones digitales. Sí, claro, por supuesto. Y esa es la realidad que vivimos. La adicción... Es más, hoy se está trabajando en centros de tratamiento de adicciones, las adicciones a las redes sociales. No cambian casi en nada en una adicción con cocaína, en una adicción con marihuana, en una adicción con otras cosas. Estás enganchado a esta vaina todo el día. Porque estás enganchado y lo que ocurre internamente es exactamente lo mismo que si te metiste algo por las venas, que si te metiste algo por la nariz o que si te metiste algo por la boca. ¿Por qué? Porque ahora te lo estás metiendo por los ojos y por las orejas. Claro, claro. Entonces es fuerte, es fuerte todo este tema. Claro, con el, no sé, tal vez con la excusa de estar informado, de estar en onda, yo qué sé. No, y muchas otras excusas. Porque realmente la razón principal por la que se causan adicciones a redes sociales es precisamente por vacíos existenciales, es precisamente por cosas no resueltas internas, traumas que los queremos suplir diciendo, no puedo con esto, pero sí puedo meterme a una red social a estar divagando. Claro, vives la vida de otras personas que tal vez están al otro lado del mundo. Y viviendo vidas falsas también. Viviendo vidas falsas. Y lo increíble es que, claro, antes sucedía eso con la revista Cosas, yo qué sé, con todo respeto. Y yo qué sé, ¿no? Y con E-Entertainment Television, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero ahora es, ahora... Ahora es la red social. Ahora te levantas. Ahora está en tu bolsillo. Y lo primero que ves es... Claro. Es terrible. Y ves fantasía, porque al final la influencia de las redes sociales en cuanto a la realidad es del 5 o 10%. O sea, redes sociales te muestran un 5 o 10% de la realidad del mundo. Ah, claro. No te muestra lo que realmente está ocurriendo. Y eso genera un montón de problemas también. Perdón que te corte la viada, pero eso genera un montón de problemas. A mí me genera problemas. Porque digo, hijo de puta, ¿por qué no puedo ser tan...? Tan así. Sí, güey, porque este hijo de puta, haciendo lo mismo, cosas muy parecidas a las que yo hago, puta madre, le está yendo mucho mejor, ¿me entiendes? Y es esta falsa realidad. Correcto. ¿Me entiendes? A ver, para empezar, tal vez ese hijo de puta heredó una fortuna, ¿me entiendes? Una realidad distinta. Vive en un país en donde funcionan las cosas, donde los mercados son más grandes, en donde... Yo sí creo que hay que enorgullecerse de ser emprendedor en un país como el Ecuador. Sí, totalmente. Todo está hecho para matarte, güey. O sea, todo... ¿Quién decía esto? Creo que algún comediante, creo que en el show que hubo aquí en el Teatro Sucre, decía, loco, creo que fue la abeja de a mí, yo no estoy seguro. Dicía, es como que este país... Está creado para el caos. Está creado, no, para matarte. Es como que todo te mata, güey. Sí, sí, sí. Y poder mantener un emprendimiento sostenible en el tiempo. Con estas condiciones. En estas condiciones es porque la vas a romper en cualquier otro lugar del mundo en donde las cosas son un poco más predecibles. Sí. Porque finalmente se trata de eso, de la certidumbre. Es un juego, claro. En países donde las reglas del juego son las reglas del juego, ¿sí? Por 50 años, yo qué sé. Es distinto a jugar un juego en donde te cambian las reglas cada tres meses, cada... ¿me entiendes? Porque cambian... Un día hay una condición y luego... ¡Ay, mentira! Claro. Te voy a poner esta otra condición. Te voy a poner esta otra. Y de repente, además, te quito la luz. Claro. Y de repente, además, hay una revuelta. Y de repente, además, explota el volcán, güey. Y de repente, güey. Terremoto. Sí, güey. De repente... Y estamos encima de un relleno. Y de repente comienza a encendiarse la ciudad, güey, chucha. Es como que... ¿Qué más? O sea, es como que... A ver, ¿qué más? Dime qué más debo hacer. Traiga, traiga, traiga. No, y ¿sabes qué? Sumado a esto voy a aportar algo. Y es que, gracias a todo lo que yo vengo haciendo con respecto al desarrollo humano, he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con futbolistas reconocidos, con influencers reconocidos. No voy a dar nombres, obviamente. Pero tú ves... Yo hago mi tarea, como yo suelo decir. Cuando alguien me contrata, yo hago la tarea de investigar lo que más puede investigar porque requiero esa información. Y evidentemente, por ejemplo, cuando he trabajado con muchos influencers, tú ves la vida perfecta en redes sociales. Claro. Y cuando se sientan conmigo en una sesión, ves todo lo contrario, absolutamente... Esas parejas tan enamoradas, ¿no? No. Tan enamoradas, güey. No, no, no. Ahora, tampoco voy a rayar a todos, ¿no? Y son guapísimos, güey. Tampoco voy a rayar a todos y sí me he encontrado con personas que son coherentes y congruentes con su vida y con las cosas que publican en redes sociales. Evidentemente, yo quiero construir esa cultura, no solo conmigo, sino en el mundo en general. Que logremos mostrarle a la gente que sí se puede vivir bien, pese a muchas condiciones y muchas cosas. Pero cuando tú te topas con esto de las personas que viven estas vidas falsas en redes sociales, es... En parte es triste, te lo digo personalmente, en parte me entristece porque mucha gente se ha quitado la vida así. Claro. Muchísima gente se ha quitado la vida así y de repente tú dices, ¿cómo? Eres tan guapo que... Que no aguantas. Que no aguantas. O sea, tienes tanto éxito que no aguantas. Y te juega la mente. Y de hecho yo conozco personas que les jugó la mente la fama, que les jugó estas vidas dobles, que les jugó... Y que digo, hubiese querido ayudarle a esta persona, hubiese querido poder darle algo que le funcione para que no tome esta decisión, pero la tomó y es irreversible. Entonces da tristeza, da mucha tristeza el entender que nuestra mente nos juega una mala pasada cuando no sabemos utilizarla. Ahora, todas estas habilidades emocionales de las que básicamente, finalmente, mejor dicho, estamos hablando, estás tú hablando, ¿no es algo que se debería enseñar en las escuelas? Tú lo has dicho, la palabra clave es se debería enseñar, no se enseña. Y de hecho, me pasó algo súper curioso. Una clienta un día me dice, Arvey, estoy emocionada porque a mi hija le incluyeron en su pensum de estudios una clase de inteligencia emocional. Dijimos, bravo por la escuela. Siguiente semana, siguiente sesión, me dice Arvey, le dijeron a mi hija todo lo que no es. Todo lo que no hay que hacer y lo que hemos venido aprendiendo durante estos años. ¿Qué le dijeron? Sí, que no expresa sus emociones porque hay que controlarlas, que no diga lo que siente, que no les debe decir nada a sus papás porque eso no está bien. O sea, les empezaron a decir cosas que tú dices, qué bien que hayan puesto una clase de inteligencia emocional, pero por Dios, enseñen las cosas que son. O sea, orwelliano completamente. Sí, totalmente. O sea, al final se convierte en un no te voy a enseñar nada de lo que realmente debes aprender, pero a vista del mundo estoy cumpliendo con mi rol. Estoy cumpliendo con mi deber de entregar esto y voy a y voy a ser el pionero en esto de aquí. Entonces estamos yo. Yo de alguna forma estoy buscando incentivar mucho a que los padres sean los precursores de esto, a que exijan algo de calidad. Pero yo no puedo exigir nada de calidad si yo no soy esa calidad, si yo no tengo esa calidad en mí, si yo no he aprendido a gestionar mis emociones, si yo no he aprendido a trabajar mi mente, a trabajar mi vida en general, porque solo así lo voy a poder exigir. Entonces se debería, tú lo has dicho, se debería enseñar en las escuelas, nos deberían enseñar de niño cosas tan básicas como aprender a expresarnos, aprender a comunicarnos, aprender a usar una tarjeta de crédito. Que en algún momento cuando somos adultos lo vamos a hacer y la cagamos casi casi al 100 por ciento. Sí, sí, todo el mundo. O sea, deberíamos aprender todo ese tipo de cosas. Lastimosamente no lo hacen, no lo hacemos a nivel social, a nivel cultura. Y ya cuando somos grandes y la cagamos y estamos endeudadísimos y hemos pasado por un millón de relaciones tóxicas y hemos pasado por traumas, por adversidades. Pues recién ahí aparecen personas como yo que quieren enseñarte cómo gestionarte de mejor forma. Entonces se debería, sí se debería enseñar de niños esto. Y en la universidad, loco, yo siempre he pensado, o sea, tres, yo no sé si la gente le va a agarrar lo que tengo que decir, pero tres habilidades que no te enseñan nunca y que son súper importantes para la vida. O sea, loco, te enseñan a ser integrales, te enseñan a ser un montón de huevadas, loco. Loco, brother, vacán si vas a ser ingeniero, yo qué sé, un aureo especial, aureo espacial o algo. Pero, brother, si es que si vas a estudiar cualquier cosa que no tenga que ver con ingeniería, ¿para qué diablos? ¿Me entiendes? Para hacerte sufrir, ¿me entiendes? Para darte... Relleno. Claro, para hacerte sentir, para darte la lección de que la vida es dura y que, pero de la manera más estúpida, Cacha. Sí, claro que es dura la vida, loco, pero no, pero enséñame algo. Que yo pueda practicarlo en mi vida diaria. Como tú dijiste, educación financiera, loco. Totalmente. O sea, cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo funciona el dinero, o sea, finanzas básicas. Total. Sí, ¿qué es un margen? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Cuál es la diferencia entre un activo? ¿Qué es un carro? ¿Es un activo o es un pasivo, güey? Claro. O sea, ¿me entiendes? Porque la gente comete estupideces y gasta su dinero. Increíble, Nico, gracias, güey. Y por otro lado, tú dices inteligencia artificial. Se va a incluir ahora. Inteligencia emocional, pero yo siempre he pensado relaciones, pero finalmente es casi lo mismo. De hecho, yo lo relaciono siempre. Para mí la inteligencia emocional es relaciones. Sí, sí. Y tercero, defensa personal, loco. Por lo menos en Latinoamérica funcionaría un montón. Sería increíble, güey. O sea, te estarían dando tres habilidades que las vas a utilizar. Las vas a utilizar, sí o sí. Claro, sí, güey. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Eso es bueno. No lo había pensado, pero pues sí, es muy válido lo que tú dices. Si alguien viene y me agrede, yo no sé qué putas hacer, güey, o sea, para protegerme a mí. No para agredir de vuelta, simplemente para defenderme y salir corriendo. Pero ¿sabes cuál es el tema con eso? Que somos una cultura, hablando de Latinoamérica, muy religiosa también. Entonces, al ser una cultura muy religiosa, independientemente de la religión, yo no me estoy metiendo con ninguna religión. Pero somos una cultura tan religiosa que eso está como en contra de. El hecho de, porque básicamente lo que tú dices es, me estoy preparando para atacar si es que lo requiero en algún momento. Entonces, al ser culturas muy religiosas, eso no es una... ¿Tú crees que es por eso? Sí, es una de las razones. No es la razón específica, pero es una de las razones. Ahora, ¿tú crees que a nivel político un ciudadano que esté preparado para las cosas de la vida va a estar conforme con la política? No. No, 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 tal vez no. Porque un ser humano preparado para la vida no te come cuento. Obvio, 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 obvio. Entonces, la política es otra de las razones por las cuales nada de esto se da. Es que nos podemos ir filosóficamente hablando, nos podemos ir, podemos conversar de esto durante horas, quiero decir. Sí, obviamente, ¿qué es lo primero que hacen los dictadores? Desarman a su gente, ¿me entiendes? O condicionan. Pero no me refiero necesariamente a que te armes, a que te prepares para la guerra, pero defensa personal básica, loco. O sea, para defender tu vida. Pero mira, pero es que ahí es lo que yo digo, ese es el inicio. Sí, sí. Cuando tú inicias con eso, no te quedas ahí. O sea, una persona que ya inicia con algo dice, oye, pero ya aprendí defensa, oye, pero me agrada esta otra técnica y creo que puedo mejorar. Bueno, pero esa también es la filosofía, finalmente, de las artes marciales. Claro. No son para agredir. Para agredir, no. Son para convertirte en un ser… Preparado. Preparado, exactamente. Peligroso, potencialmente peligroso. Pero con una gestión… Pero para hacer el bien, ¿sí me explico? O sea, yo no creo que en ningún lado del mundo se… tal vez estoy equivocado, se promueve a las artes marciales como algo para hacer el mal, para atacar, weón. Es más bien una filosofía de autocontrol, es una disciplina, loco. Correcto. De lo poco que entiendo, ¿me entiendes? De lo poco que sabemos también. Sí, porque yo nunca… jamás he dicho artes marciales, loco, pero me parece… yo creo que una persona, una buena persona, es una persona no indefensa, sino una persona que es capaz de reaccionar y de defenderse. Correcto. Es capaz de ser cruel y capaz de hacer el mal, pero no lo hace. Y no hacerlo. No lo hace por autocontrol. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, 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 totalmente. Como… eso es lo que nuestros políticos deberían hacer, porque les estamos delegando tanto poder, ¿me entiendes? Tienen la capacidad de hacer toda la mierda que quieran, ¿sí? Y lo hacen. Lo hacen, claro. Pero no es para eso, ¿me entiendes? Es para saber utilizar ese poder con… Responsabilidad. Responsabilidad y mucha sabiduría, loco. Como diría el tío de Peter Parker. De Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah, puta madre, weón. No soy fan, no soy Spider-Man. Aquí, aquí, chúpate. Claro, weón. Totalmente, loco. Pero claro, o sea, una persona preparada creo que puede ser más bien que una persona… Totalmente. Claro, existe este… existe este tal vez… es que soy un buen tipo, weón. Ajá. Pero viste que a los buenos tipos no les va tan bien, weón. ¿Cachas? Sí, sí, sí. Y yo creo que es porque… justamente porque ahora es muy popular pensar que mientras más indefenso eres… Soy mejor persona. Eres la mejor persona, mientras más ignorante además soy… Soy más humilde. Exacto. Es como que, brother, no tienes… o sea, lo mismo… el tema con las finanzas, loco. O sea, tienes que… tienes que prepararte, ¿me entiendes? Tienes que saber cómo utilizar la tarjeta de crédito. Fue gente que me dice, no, es que yo no uso la tarjeta de crédito porque no soy parte del sistema. No, no sabe. Y es como que… para que el sistema… para que tú te puedas aprovechar del sistema justamente… Claro, hay que saber. ¿Me entiendes? Tienes que saber, weón. Correcto. Porque si no… no solamente… o sea, una buena persona no solamente es un buen tipo, es una persona que además… Preparada. No solamente… sí, pero que activamente está… está haciendo… está contribuyendo a un cambio. Claro. Empezando desde su vida y la gente que le rodea, ¿me entiendes? Correcto. Porque un buen tipo… de repente… realmente estamos hablando de un tipo que es enteramente egoísta. O sea, no hace daño a nadie, pero tampoco le interesa involucrarse en nada más, sino únicamente lo que él siente que le mantiene en su zona de confort, tal vez, ¿me entiendes? Soy buen tipo, no hago daño a nadie, sí, loco, pero… podrías hacer bien. Pero precisamente no hace… Exacto. Lo que se puede hacer para… Podrías hacer muchas cosas positivas. Totalmente. Pero para eso tienes que aprender cómo funciona el sistema. Y tener habilidades. Y tener habilidades. Y no solamente aprender cómo funciona el sistema. Quiero irme, entre comillas, en contra del sistema. Debo dominarlo. O sea, la manera de utilizar el sistema en contra del sistema, por así decirlo, es dominando al sistema. ¿Por qué? Porque se puede. Claro que se puede. Hay muchos sistemas funcionando en el mundo y hay pocas personas dominando el sistema y aprovechándose, como tú decías, aprovechándose del sistema… Para hacer mierda. Para hacer mierda. De repente, o sea, mira lo que pasa con… de pronto a muchos no les gustará el ejemplo que voy a poner, pero mira lo que pasa con Elon Musk. Ajá. ¿Qué es lo que hace? Tiene tan dominado tantas cosas que seis horas sin redes sociales, por ejemplo, hay un montón de pérdida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay una sola persona dominando eso. Y no es que sea una persona que nos está queriendo aplacar. No, es una persona que dijo, ok, yo voy a utilizar el sistema en contra del propio sistema. Pero porque lo domino. Porque yo soy el que cambia las reglas del juego. Pero solo puedo cambiar las reglas del juego si es que conozco y domino las reglas. Si no, ¿cómo las cambias? ¿A qué cambias? Sí. O sea, queremos cambiar reglas del juego sin ni siquiera conocer las que existen. Estamos siendo felices en nuestro pequeño mundo y no estamos aportando nada, ¿me entiendes? Correcto. Y aquí tienes todo el derecho de hacerlo. Está bien, bacán. Lo respeto mucho, broco. Pero tal vez no eres un buen tipo. ¿Me entiendes? Eres un man que ha decidido vivir tu propia, ¿me entiendes? No te quejes. Claro. No te quejes. O sea, comparto mucho lo que dices. Buen tipo, buen ser humano. El que se atreve a hacer el bien. Y para hacer el bien. Chucha. Tienes que darte contra el mundo. Sí, tienes que darte contra el mundo porque ese es el precio a pagar de querer hacer el bien. O uno de los precios a pagar por querer hacer el bien. Oye, Arby, es que me divierto mucho conversando contigo, loco. Pero tenemos que irle dando fin a esta vaina. Y nuevamente, Nico, te voy a pedir tu ayuda porque se está muriendo mi computadora. Hasta la temporada anterior aguantaba la batería, pero ya no aguanta, Nico. Entonces, no sé si hay un conductor por ahí o atrás. Oye, Arby, para ir acabando esta conversación, ¿cuál sientes tú que ha sido tu lección más grande o fuerte que has tenido como entrenador del potencial humano y yo como emprendedor? A ver, creo que cada una tiene su espacio fuerte. Como entrenador, una de las cosas como más fuertes con las que yo lidio todos los días o que tengo que lidiar todos los días es con mi propio crecimiento. Porque si bien es cierto, como alguna vez yo decía, es bonito el aplauso, es bonito el reconocimiento, que la gente te diga qué gran trabajo que haces o que de repente después de una conferencia la gente se para y te aplauda. O sea, eso es muy bonito, pero eso no es lo mejor del entrenamiento emocional. Lo mejor del entrenamiento emocional es tu propio crecimiento. Y una de las lecciones más fuertes precisamente tiene que ver con eso. Que en algún punto mi dirección con respecto a ser entrenador emocional tenía que ver netamente con el reconocimiento, tenía que ver netamente con el aplauso. Y de repente me encuentro tan descuidado de mí, tan descuidado de mis relaciones, tan descuidado de mi propia vida, que ahí es cuando caigo en una depresión profunda. En un diagnóstico de ansiedad crónica, en un momento en mi vida en donde quise terminar con ella y con la vida me refiero. Y ahí es cuando dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces una gran lección que a mí se me presentó, digo yo, Dios la vida o el universo me presentó esta oportunidad de tomar la decisión de hacer algo diferente o de quedarme en donde estaba. Y creo yo que en cuanto a ser entrenador emocional, lo más fuerte de ser entrenador emocional es tu propia vida. No es tener habilidades, no es pararte en un escenario, no es dar un entrenamiento, un taller, un curso. No, eso no es lo más duro de ser entrenador emocional. Lo más duro es tu propia vida. Cuando tú estás en terapia, cuando yo estoy con mi psicóloga y me está reventando la vida en una sesión, cuando yo estoy en mis propios entrenamientos, yo invierto mucho en mí, invierto muchísimo dinero en mi capacitación, pero también en mi crecimiento con mi psicóloga, en mis programas, en cosas que yo hago para mi crecimiento. Y creo yo que esa es la más grande lección en cuanto al entrenamiento emocional, cuando decidí ser entrenador emocional. El que mi vida debe ser un reflejo de lo que yo estoy hablando cuando me paro en un escenario, porque si no, me convierto en un político más. Sí, o en un influencer más de TikTok. ¿Y quién soy yo para esas personas también? Eso con respecto al entrenamiento emocional. Ahora, con respecto al emprendimiento, casi 200 mil dólares de pérdida, creo yo que me han enseñado lo que tú decías hace un momento, el aprender a tener ciertas habilidades. Salud, por eso. A tener habilidades financieras, mentales, emocionales, administrativas, a saber relacionarme con personas con las que voy a trabajar. Por ejemplo, actualmente la persona con la que trabajo, curiosamente yo la entrené. Es una persona que de alguna forma sigue una filosofía que yo estoy siguiendo, cree en lo que yo estoy creyendo y tiene la misma pasión o más a veces en determinadas cosas, en las cosas que hacemos. Entonces, a nivel emprendimiento, una de las mayores lecciones es el aprendizaje. Creo yo que, si bien es cierto, el ecuatoriano es muy emprendedor, pero no es aprendiz. Y creo yo que esa es una de las grandes fallas. O sea, somos muy buenos para tener una idea, pero somos pésimos al momento de estudiar lo que debemos estudiar, desarrollar las habilidades que debemos desarrollar para que ese emprendimiento en algún momento funcione. Porque también tenemos esta idea de que yo emprendo ahorita y listo, ¿sabes qué? Ya está. Claro. Ya soy emprendedor. Y el día de mañana eres IPO y vendiste tu huevada. Sí, o sea, tenemos esta falsa idea de que cualquier persona que hace algo diferente al trabajo convencional ya es emprendedor y ya es empresario. Y no es así. O sea, yo me he topado con muchas personas que dicen, no, es que yo ya soy emprendedor. ¿Por qué? Porque ya no estoy trabajando en relación de dependencia. No, no se trata de eso. El emprendedor debe cumplir ciertos requisitos. El empresario cumple ciertos requisitos. Mi transición de emprendedor a empresario no fue fácil. Requiere de mucha inversión, requiere de mucho conocimiento, requiere de muchas cosas que al principio no tienes idea de que te vas a enfrentar. Entonces, considero yo que el aprendizaje en cuanto al emprendimiento es una de mis mayores lecciones. O sea, darme la oportunidad de aprender nuevas cosas, nuevas habilidades, incluso cosas que tú dices, de pronto esto no me va a servir porque puedo contratar a alguien. No, sí te sirve. Porque el momento en el que contrates a alguien, tú sabes qué es lo que hay que hacer. El momento en el que contratas a alguien y le puedes decir, oye, esto se hace así, ¿cómo me dices que no se puede? Si yo sé que se puede. Entonces, en cuestión de emprendimiento, el aprendizaje para mí es como la lección más bonita y cruda que yo he tenido. Porque también tuve una maestría de 200 mil dólares que me ha enseñado a emprender de mejor manera. Yo siempre les digo a los chicos en las reuniones de marketing, no ganamos en el Chancho Fest, pero fue una maestría de tantos miles que nos salió barato. De hecho, nos salió barato por el aprendizaje. Claro, yo, a ver, cuando hablabas acerca de ti mismo, de tu experiencia contigo mismo, hablabas mucho de esta dicotomía entre el ser y el aparentar, ¿no? Correcto. Que es tan importante y yo no sé cuánta gente realmente lo tiene, lo identifica con esa claridad, ¿no? El ser, por un lado, y por otro lado, el aparentar. Y o sea, es que tan, mientras me decías esto, yo pensaba que importante es poder, número uno, tener claridad sobre eso. Correcto. Número dos, poderlas emparejar, güey. Poderlas emparejar. Ahí te he dicho del fake it till you make it. Yeah. Sí, me parece tan, tan absurdo, loco, porque tanta gente, son de esas creencias como de, como el que madruga a Dios le adiós. Sí, 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 o sea, definitivamente es mejor madrugar que no madrugar, pero, o el ojo del amo engorda al caballo, ¿cómo es? Es una creencia, loco, pero, porque si es que únicamente te enfocas en ser, ser una persona maravillosa, güey, y nadie se entera, ¿me entiendes? Es porque la Biblia dijo que no puedes enseñar porque es pecado enseñarles. Claro. Hay gente que, y por otro lado, si solo te dedicas a aparentar, güey, es, es el, son, mejor dicho, las perfectas recetas para la depresión y la ansiedad, güey. Correcto. Y tú lo has vivido, yo lo, yo de cierta manera yo lo he vivido también, tal vez no de esa manera específicamente, pero, 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 o sí, o sí, porque yo me acuerdo cuando, cuando mi emprendimiento valía gato, y por decir valía gato, de cierto, cuando nada funcionaba bien, todo un desastre, yo, 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 de cierta manera sentía envidia por los otros emprendedores que les estaba, parecía, que parecía que les iba bien. Estabiendo bien, ¿me entiendes? Y es como que, brother, que claro, que ignorante que, que el ser humano puede llegar a ser, güey. Correcto. Pero, pero es parte del camino también, loco. Y si tú puedes hacer ese match, ese emparejamiento entre, entre ser y aparentar, yo creo que es brutal. O sea, o ser y parecer mejor, más que aparentar, porque entendamos que la palabra aparentar viene de la apariencia que yo estoy mostrando, no de quien yo soy. O sea, yo te muestro esto y es lo que tú puedes ver, esa es la apariencia, eso es lo que yo estoy aparentando, pero quien realmente yo soy es otra cosa. Entonces, para mí me gusta más el ser y parecer, porque de alguna forma lo que yo parezco en redes sociales puede estar muy ligado a quien yo soy. Puede ser, puede ser. Yo, 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 yo creo que ya, eso ya es un, una discusión entre lingüistas. Porque aparentar a mí me suena como que estás activamente tratando de parecer. ¿Se me explico? Parecer es si es que te regreso a ver y me pareció, ¿me entiendes? Pero otra cosa es, estoy haciendo un esfuerzo por aparentar. Porque si realmente quién eres tiene valor, tienes que aparentarlo. Porque no solamente para monetizarlo, como mucha gente piensa, sino porque tu ejemplo, Sí, exacto, porque tu ejemplo puede generar un impacto, porque tu ejemplo puede inspirar un cambio en un mundo en donde, que necesita un poco de inspiración, loco. O sea, inspiración real. Sí, exactamente. Y nuevamente, por el otro lado, o sea, el solo, el solo estar en el TikTok y solo estar, ¿me entiendes? Y yo siempre pienso en estas, en estas, las, 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 ¿me entiendes? Sí, todo funciona. Ojo, los emprendedores en donde, hoy día estoy en, en la isla de ni se que. En Bali. Sí, hoy mañana estoy acá, es con que, brother. ¡Wow, weón! ¡Qué increíble, loco! O sea, yo quiero eso. Yo quiero eso, ojalá algún día lo conoce, pero, pero, brother. Pero, ¿quién eres, weón? ¿Quién eres? O sea, realmente, ¿quién eres, loco? Me enseñas qué es lo que estás haciendo y cómo gastas tu plata, pero, pero, finalmente, ¿quién eres, no? Y cuando me hablaste acerca de tu lección personal a nivel de emprendedor, quiero decir, eso es otra cosa que a mí me, 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 yo creo que tiene que ver, yo creo que es un rezago del, 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 del sistema educacional que sigue siendo el mismo de hace 80 años, ¿no? Y más, de hace más de 200 años, de hecho. Bueno, y bueno, pero, en el sentido de, de hace 80 años, en el sentido de que, finalmente, las universidades, la forma en la que están concebidas hoy en día, aparecieron para que las grandes empresas americanas puedan tener mano de obra. Claro. Sí. Y, ojo, y le aumento a eso, que se crea gracias a que funcionaba en la milicia, por ejemplo. Entonces, si funcionó en la milicia, puede funcionar en el, el, en las corporaciones, en la industria, esa es la palabra. Entonces, claro, funciona en la milicia para prepararnos para la guerra y funciona en la industria para prepararnos para la, para la, la obra. Para el gran trabajo que nos espera. Claro, para el gran trabajo que nos espera. Cuando nos graduemos. Que es, totalmente. Que es la peor mentira que te pueden dar, weón. Y que es la mentira con la que el sistema educacional se sostiene. Ajá. Porque quitas eso y quiebran todas las universidades, loco. Claro. Yo que sé, la mayoría, seguramente. Las que no se reinventen. Sí, las que no se reinventen, weón. Qué importante es no dejar de aprender. Es seguir aprendiendo cualquier cosa que te agregue valor como persona, como profesional, como emprendedor, como ser humano, weón. Correcto. Y, ojo, y hace un momento hablábamos de la especialización. Yo no estoy en contra de la especialización. Pero debemos tener sí o sí muchas habilidades. Seres humanos que se meten en relaciones y no aprenden absolutamente nada de cómo relacionarse con otra persona, de cómo entablar una relación sana. Pero sí nos metemos en relaciones. Seres humanos que emprenden, pero no nos gusta aprender cómo se hace una factura, algo tan básico como hacer una factura. Yo era uno de esos seres humanos que no sabía cómo entrar a una plataforma y generar algo tan básico como una factura. Y me metí en muchos problemas. Solo por no saber generar una factura. Que muchos dirán, ay, Arbe, una factura. Sí, hay miles de seres humanos, de emprendedores, que solo por no saber cómo generar una factura se meten en problemas en el SRI. O que piensan que lo pueden delegar todo. O que piensan que todo es delegable. No, muchas cosas son delegables, por supuesto. Pero no todo. Pero para delegar tienes que conocer, pues, güey. Es que a eso voy. Y esto a mí me costó lágrimas aprenderlo. Que para yo poder delegar, por ejemplo, ciertas funciones de mi empresa, yo debía entender cómo funcionaban. Porque si un día esa persona se va y yo no puedo conseguir a una persona, soy yo quien voy a estar ahí. Y si yo no sé, me cagué. Sí. Totalmente. Y por eso yo me enfoco mucho en el aprendizaje. Estudiemos. No le huyamos al estudio. Leamos. Me encanta siempre andar con mi libro leyendo y con otro libro y estudiando. ¿Por qué? Porque sé que eso a mí me va a dar la capacidad de saberme enfrentar a la vida. Que es muy variable. O sea, hoy en día estamos enfrentando apagones. Pero quién sabe y mañana cambien las condiciones climáticas y nos empecemos curiosamente a enfrentar a, no sé, tornados. No sabemos qué va a pasar. El clima está cambiando tanto que de repente algo que era imposible en esta zona se puede dar. Y no vamos a estar preparados. Y no vamos a estar preparados. Porque no nos preparamos para nada. Para nada. Arby, última pregunta. Rápido, rápido, rápido. Porque tenemos que darle fin a este capítulo. A pesar de que yo no quisiera. Pero así es la vida. ¿Cuál es el futuro de Arby Tello y de Renacer? ¿Cuál es tu futuro? ¿Hacia dónde va? Bueno, con Renacer una de las proyecciones que tenemos que estamos trabajando muy fuerte por eso es convertirnos en el primer centro de desarrollo y potencial humano integral. ¿A qué me refiero con integral? A que aborde todo el espectro del ser humano. Hay muchos lugares que te trabajan solo la mente, hay muchos lugares que te trabajan solo las emociones, hay lugares que te trabajan solo el físico, hay lugares que solo te trabajan las relaciones. Nosotros queremos abarcar todo lo que compone el ser humano y ser un centro integral. Y obviamente ser el centro número uno a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en desarrollo humano. Bueno, esa es mi proyección y eso es a lo que estamos... Una especie de gimnasio en el... Fitness emocional. Pero gimnasio en el sentido original de la palabra. Si no me equivoco, los gimnasios son los lugares donde los niños iban a entrenarse para la vida. Ah, mira, no sabía eso. Me parece que es así. Voy a investigarlo. Desde porque he leído por aquí, por acá, pero no, no, no. Pero sí, básicamente es como el lugar en donde tú te transformas de forma integral. En donde no necesitas, entre comillas, salir. Me parece que en alemanes se siguen llamando así. Sí, las escuelas. Mira tú. Sí, 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 sí. Hay que indagar un poquito. Mierda, mierda, mierda. Voy a investigar bien. Pero esa es como la proyección con Renacer. Obviamente convertirnos en ese referente a nivel mundial de desarrollo humano. Y obviamente pues va ligado mucho el futuro de Arvey a convertirme yo en un referente a nivel de potencial humano. A ser un... No solamente... No por fama, porque la fama es un medio que obviamente se busca. Pero más que por fama, por impacto. O sea, que de aquí hoy estamos hablando de seres humanos que ya no están entre nosotros, pero que todo el tiempo hablamos de ellos. Que todo el tiempo recordamos sus enseñanzas. Que todo el tiempo recordamos el legado que dejaron. Entonces, obviamente esa es una de mis proyecciones no solamente a largo plazo en mi vida, sino en el legado que yo puedo dejar de implementar nuevos sistemas educativos, implementar nuevos sistemas de trabajo mental y emocional, investigaciones. Me quiero involucrar mucho en las investigaciones de la mente, del cuerpo humano, de cómo influye nuestra alimentación, nuestra alimentación visual, nuestra alimentación auditiva, de qué es lo que ocurre con nosotros interna y externamente. Entonces, ese es como el foco que yo tengo. Que a veces suena incluso para mí mismo como, pucha, ¿será que llego? ¿será que lo voy a lograr? Pero de repente es como, solo dale. Solo hay que continuar, sigue estudiando, sigue haciendo, sigue lanzándote. Así que esa es como la proyección que yo tengo. Ese es el futuro que yo estoy construyendo a partir de ahora. Loco, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un tremendo gusto para mí. Salud por este tiempo. Salud, poder tener una charla tan bacán con Arbeite y yo, señores, señoras, chicos, chiques, chicas. Nico y José, muchas gracias nuevamente. Un capítulo más de Radio Chancho. Nos vemos en el pop. Salud. Salud y muchas gracias. ¡Uh!